Una situación gravísima que necesitamos explicaciones públicas. Un funcionario del Ministerio de Seguridad renunciado en las últimas horas, señalado como una persona que pedía coimas dentro del Ministerio de Seguridad para otorgar beneficios a banda narco-criminales. Para nosotros es una situación absolutamente inaceptable, no nos alcanza con la renuncia, queremos explicaciones políticas por parte del Gobernador y del Ministro Laña. ¿Qué antecedentes tenía esta persona para desempeñar ese cargo en el Ministerio de Seguridad? Si se abrió un sumario administrativo para investigar si lo que realmente está denunciado sucedió en la práctica, si cambiaba o trocaba por plata beneficios a presos y a bandas narco-criminales. Y por otro lado, queremos que se presente el Estado a la justicia, queremos que se active una causa penal para que se llegue hasta las últimas consecuencias para tratar de desentreñar qué pasó con este funcionario, pero por otro lado, si esto era una red más amplia y queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Es preocupante otro hecho más vinculado al Ministerio de Seguridad, a los funcionarios de esta gestión? Bueno, realmente el Ministerio de Seguridad está en una crisis muy profunda, los allanamientos del mes de diciembre, la salida abrupta de SAIN, la renuncia masiva de funcionarios, la cefalía que sufrió el Ministerio de Seguridad durante largas semanas y ahora tenemos esta nueva noticia. Evidentemente que esa promesa original de Perotti, de la paz y el orden, no tenía ni plan, no tenía equipo y ahora nos enteramos nuevamente de casos gravísimos dentro del Ministerio de Seguridad. Recordemos que a partir de una denuncia de diputados del Frente Progresista se está investigando una causa penal por la gestión de SAIN con el intento de compra de armas israelíes, una licitación totalmente amañada que estamos esperando que vaya a audiencia pública. Con lo cual digo, hay evidentemente una suma de cuestiones de enorme gravedad que se reflejan en la ausencia de política de seguridad y a la cual hacemos responsable al Gobernador por lo que está pasando.